Música Hemos descubierto un modo de aumentar nuestra producción agrícola. Para aprovechar este potencial, sugiero mantener dos granjas adyacentes por cada casilla de tierra de cultivo. ¿Ahí? En la democracia lo que cuenta es tu voto. En el feudalismo es el conte el que vota. Vale. Vamos a ver. Es que de las rojas no tengo nada. Ese era el derecho divino. El derecho divino. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Elegir principio. Venga. Cuatro rutas comerciales. Vale. Feudalismo. Coño, hace poquito lo que. Vale. Construcción en dos turnos. Vale. Vale. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué hemos hecho aquí? Un faro. Un faro, un mercado. Venga. Venga. Un mercadito. Venga. Lugar sagrado, monumento, más dos de cultura. Santuario. Necesita un templo. ¿Dónde tengo un templo? Acueducto. ¿Qué me da esto? Distrito. Constructor. No, no, no. Constructor no. Comerciante. Venga. Que necesito comerciantes. Vale. Voy a quitar un momento esto, que me estoy liando aquí, más que nada. Vale. A ver, ¿qué pasa aquí? Vale. Venga. El mármol. Venga. Eliminar mejora. ¿Qué mejor hemos hecho? Ah, vale. Aquí ya hemos hecho la cantera. Vale. Venga, aquí. Plátanos. Venga. Vamos a ver. Eso lo teníamos, ¿no? Sí. Vale. Y el arroz me lo han quitado. Estos capullos. Vale. Venga, una naranjita. Ahora son cuatro. Cuatro me dan ahora. Vale. Venga, las pieles. Bien. Venga, seguimos. A ver, tenemos uno de hierro ya. Sí, señor. Venga. ¿Qué más por aquí hay? Una naranja. Vale. Venga. Vamos bien. Seis turnos, vale. Mandar enviado. Venga. A ver. Si le mando tres que me da, más dos de producción que al distrito de campamento a producir unidades. Y si le mando uno... A ver. Más dos de ciencia de la capital. Venga. Ahora, más dos de ciencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Este aquí. Venga, para acá. Venga. Ya vamos entrando un poquito más en la ciudad porque vaya tela, ¿eh? Con la guerra me ha dejado... Vale, tenemos más siete. Vale. Venga. A ver ahora. Qué bello esto. Alojamiento siete. Y uno de uno. Con placida. Vale. Ok. De momento tenemos todo... Bien. Ginebra declarada la guerra, Pedro. Pues ahora. Que te vaya bien. Los cuatro elementos del universo son fuego, agua, tierra y vinilo. Vinilo. Venga. Vamos para allá. Venga, que esto marcha. La construcción naval. Vale. Taller y zona industrial. Caballero. A este lado tenemos. Vale, vale, vale. Pues venga. Al lío. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Venga, aquí una granjita. Una granjita, venga. Vale. Aquí una plantación. Este está jodido. 6.41. Vale. Ya vamos quitando ya lo de... Vale. Vale. En Madrid. En Madrid. En Madrid. ¿Qué me hace falta? Voy a ver los ciudadanos. Granja. Granja. Aquí tenemos. A ver aquí. A ver. Sacamos las estadísticas. 17 menos 12. Más 3. Más 3. Feliz. Alojamientos, ¿no? Vale. Ok. Los alojamientos están en negativo. Estoy haciendo un mercado. Vale. Pues vamos a ver. Unidad esperando órdenes. Venga. Vale. Aquí vamos a hacer un aserradero. Un aserradero. No. Acá tengo budismo. Vale. Aserradero. Aquí vamos a hacer una mina Roma ya tiene legión Vale, Toledo necesita más alojamiento para seguir creciendo Eso sí, tendremos dificultades para conseguir nuevos ciudadanos ¿Por qué? Todos somos aprendices en un oficio del que nadie llega a convertirse en maestro Quien se entromete en una disputa... Vale, a ver Más dos Más dos Vale, vamos a elegir investigación Vale, pues hacemos esto y ya está Y así ya cerramos este bloque Vale La etiología Hasta que llegue ahí lo que conlleve Vale, me hago ya Vale, tenemos dos de tres Vale, el acueducto que me da Distrito Vale Sí Y este que me vamos a hacer Santuario Santuario Vale, Madrid Madrid vamos a hacer Torre de asalto Torre de asalto Mmm, piquero Interesante Vamos a tener que ya empezar a hacer tropas Porque me pasa a mí que nos van a dar un poquito Que están todos cabreados conmigo Mándalo enviado Vale Hemos dicho que era Más dos a la producción Vale 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 Le tengo que bajar los turnos a Nagoya Vale Comandamos aquí Como andamos aquí en Madrid 7 de 6 Vale Me hace falta otro Bueno, pues continuamos Vale Vamos a ver Vamos a ver Elegir producción a Zaragoza Bien A ver Que tenemos Por aquí Vale Que yo me centre Vale La muralla Granero Palacio Monumento Las pirámides Más dos de cultura Vale Aún nos falta Un Un Una unidad comercial Vale A ver Donde está esto Comerciante Vale Necesita Tenemos dos de tres Vale Pues Seguimos Seguimos Haciendo A ver No hay ningún lugar apropiado Para este distrito Vale 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 Lugar sagrado Venga Vamos a hacer un lugar sagrado Vale Aquí Venga A ver si ya empezamos Ya A empezar a meter un poquito Caña con la fe Apertura de fronteras Apertura de fronteras Vale Vamos a ver A ver si ya en otra ciudad podemos hacer el comerciante Estamos haciendo el monumento Estamos haciendo el monumento En Madrid Y vamos a crecer de ciudadanos Tenemos que fundar la religión Y hacerlo nuestra propia religión Y expandirnos El mundo es un gran teatro Y los hombres y mujeres No son más que actores Vale Es que hay más de política Vale Rutas comerciales Vale Aquí está Siete de oro Ahora mismo me interesa O producción o ciencia Vale Ahí está Vale A ver quién necesita de esto Osaca Muy bien Vamos a ver Elegir producción En Madrid Un faro Vamos a ver Qué monumentos tenemos Monumento Granero Mulera Antigua Y el mercado Es un centro comercial Vale Tres de cuatro Feliz Perfecto Y ocho Vale Nos vamos un pelín De momento vamos a dejar los ciudadanos Siete están bien Y vamos a hacer El Lugar sagrado Bueno el faro Ok Dieciséis turnos Un turno vale Para Osaka Y nos pide aquí Osaka Que nos dice que Necesita más alojamientos Bueno Siete de seis De momento Lo llevamos bien Llevamos cuatro de dos servicios Vale Perfecto Y tenemos hecho El granero La muralla antigua Y el molino de agua Vale Un ciudadano tenemos Del cristianismo Y cero De La religión de Roma Vale Toledo Vale Este es el que está un pelín Dejado de la mano De Dios Vale Vale Venga señores Estamos en el 540 Después de Cristo Vale Pues vamos a hacer El granero Que son doce turnos Y no puedo hacer Y no puedo hacer más Porque no tengo más producción Vale Voy a ponerme mi cajilla Ahora ya si la quiero Y a ver dónde puedo sacar producción Pero por aquí no hay una mierda de producción Vale Nos teníamos que ir para acá Para acá A ver Todo es Vale Para acá Vale Vamos a ver Vamos a comprar Compramos Y Uff Nos hemos quedado pelados Pero bueno Luego compraré el mercurio Vale Entonces Ahora Decimos que 3, 3 3 Claro A ver Cómo andamos de comida Excelente Claro Si yo ahora mismo Cojo Y quito esta Y vamos aquí 1,5 Y A ver Más 6 Vale Vamos a ver Vale 1 que va a entrar en guerra Roma No va a tardar mucho En venir a la guerra Vamos a ver Toledo 8 turnos Vale 41 Vale No me interesan ahora Ciudadanos 6, 6, 6, 5 Vale Aquí nos crecen ya mismo Otro ciudadano Zaragoza necesita A ver Necesita más Vale Seguimos Vale Con 0,5 Con 1 más Saldríamos Ok Venga Vale Vale Este Va bene Va bene Osaka va bene Vale Centro urbano Monumento El campus Complejo de ocio Este nos da más servicio Más uno por ocio Teatro Vamos a ver Necesita un templo Necesita un templo Y no tenemos el templo ¿O qué? ¿No hicimos un templo? Claro Un santuario Vale Vale Pues vamos a hacer La zona industrial Aquí tenemos una mina Aquí Vale 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 Venga Que esto ya va marchando Repite Repite Más que Entre el estribo Y el suelo Clemencia Petit Clemencia Allé Nosotros en qué época estaremos No lo sé No sé dónde viene la época Mira Este tenemos una bonificación Hostia Son tres Uno Y el segundo ¿Dónde está? Dos Vale La construcción naval Vale Vale Pues venga La educación Me gusta Me gusta El templo Vale 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 El templo Y Escritura sagrada Vale Venga Hostia Que vale mucho Las mejoras Casi que es mejor Que sí que es mejor Volverlas a hacer Venga Seguimos Vale Japón ha declarado la guerra a Roma Eso está bien Que se maten Entre ellos Vale Aún tengo sin descubrir Rusia Pero bueno No me preocupa Vale Perfecto Tenemos un poco de descuidado Aquí en Ya en unidades militares Me hace falta otro comerciante Que los Ah no vale 3 de 3 Míralo Aquí están Ok Guay guay Maravilla completada Joder Aquí no da tiempo nada Nos hemos quedado con las pirámides Y ya tenemos Hombre El desconocido Griego Venga Vale Me ha caído bien Contra más maravillas hagan El hombre solamente sufre porque se toma en serio lo que los dioses crearon por diversión Contra más maravillas hagan Luego más me las quedaré yo Gran biblioteca Saqueo Ejército profesional Y Filosofía natural Medicina Estética Vale Pues Historia documentada Vale Venga Vamos a ver Aquí no puedo hacer ninguna maravilla Vale Ok Venga Lugar sagrado Más uno Más uno Más uno Vale Pues aquí Toledo Vamos a ver Toledo 6 de 6 Vale Ok Venga 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 Otro enviado A ver Vale Para acá Me va a dar la producción Cada vez El campamento Al producir unidades Vale Vamos a ver El gobierno Cambiar de gobierno No podemos Porque tenemos que hacer El principio Del derecho divino Vale Vale Arrastra A ver Reduce el coste de compra De una casilla En 20% Venga Más dos de oro Ok Hombre La veleta Aún estaba en guerra Bueno Pues nada Como veis Seguimos en nuestra civilización Parece que ya va teniendo Un poquito de Buen aspecto Nos hemos liado mucho En las guerras anteriores Ahí Ahí Mataros Mataros Y parece que ya vamos Formando una ciudad Más o menos En condiciones Vamos muy lentos Vamos retrasados Pero ya Ya conocéis Que somos El imperio español Vale De momento Los ciudadanos Están pidiendo mucho Os acaba de crecer Nagoya en seguida Y Madrid Era la capital Hasta que no la quitaron Y nos costó Recuperarla Vale Vámonos A las clasificaciones Mundiales En científica Sigo segundo Trajándome primero En cultural Voy penúltimo Dominación Hemos bajado un puesto Y en religión Hemos bajado un puesto Vale Ya nos vamos A los últimos 146 Vale En ciencia Cultura Aún no tenemos Ningún turista Y en dominación Esto es cero capitales Capturadas Ah bueno Claro capitales Vale 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 Pero ciudades Yo Que he capturado dos Dos y la mía Venga Venga Ahora crecerá Y me pedirá Más alojamientos Vale Ok Vamos a empezar a hacer Ya tropitas Porque Uy 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 Estos quienes son Japoneses Japoneses Y japoneses Vale Aquí le ya ha subido Vale 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 Vale, pues venga Vale Y los turnos, un cojón Vale, me pide un puerto Pero un puerto son 30 turnos Venga, una murallita Una murallita Y vamos a comprar ahora un Vale 7, 3, vale Pronto crecerá también Joder, mucho Aquí yo no me da tiempo a hacer nada Lo de las maravillas Las tengo un poquito de haos Vale Y las tropas Tengo las de cuando La guerra con Japón Y no he hecho ninguna más Vale, vamos a ver 7 de 7 Vale Ok Vale Zaragoza, venga El coliseo Venga Vamos al coliseo Aquí Y ahora vamos a Bajar a Producción Producción, producción Venga Vale A ver que vea yo Crecimiento Crecimiento Uh, muy justo Quito esta Y la pongo aquí 0,8 4 4 2 1 Vale Se puede adquirir Con fe Oh, acumulado con fe A ver A ver Y porque me dice que se puede adquirir con fe Vale Bueno Aunque me cueste 50 turnos Pero no me interesa Me interesa más el coliseo Son muchos Pero bueno son Osaka Voy a ver Voy a ver si me lío con Roma A ver Hacer un trato No No importa ¿Cómo se hacía esto? Hablar Eso Cancelar Nada Nada No importa Vale Intenta enviar una delegación Vale A ver A ver ¿Caxuaus Velus Lo tenemos o no? No lo tenemos Vale Nada Pues mira que nos ha denunciado Y no tenemos el Casu Felix Eje Vale Siguiente turno Estas tropas No me gustan nada aquí Aunque igual es el momento ahora de atacar Porque como están en guerra con El propósito de la educación es reemplazar una mente vacía con una... Vale Gracias amigo Lo que estaba diciendo A lo mejor es el momento de atacar Vale Ya tenemos el Congo al lado Pero claro Aquí tengo estos tres Los samuráis Esto tiene que ser una tropa suya Vale Vale Pues si lo voy a intentar Voy a aprovechar Voy a ir a por Fukuoma este Ahora que están entretenidos con estos Así le damos un poquillo vídeo al juego Porque está un poco aburrido ahora Está un poquito aburrido esto Que no hacemos más que pasar turnos A lo largo de mi vida he pasado por cosas terribles Algunas de las cuales llegaron a ocurrir realmente Vale Voy a hacer Con, con, con Que es Osaka, ¿no? Osaka la tenía con Zaragoza Osaka con Madrid Vale Con Zaragoza, con Osaka creo que era Vale Más tres de comida Con esta Vale Vale Ok Vamos bien, vamos bien Lo que estaba diciendo Que mientras que Uy, este japonés Este, perdón Este japonés está tocado Tocado, toca, toca Vale, vale, vale Venga Con Voy a atacar, sí Sí, porque estoy aburriéndome aquí Durmiendo medio solo Sí, sí Voy a atacar ¿Qué me dice? ¿Taragoza ya no puede? Ah, me ves Sabía yo que al bajarle esto ¿Cómo lo sabía yo? ¿Cómo lo sabía yo? Vale Vamos a ver Esta de aquí Vale Vale, a lo mejor ha sido Porque como tenía Alimentos Con Vale Voy a ver Voy a aguantar A ver si aguanto así Vale Administración pública Venga, ¿qué me da? Los bastardos Mercenarios Y tradición militar Vale Alianza Venga, los mercenarios Que me mola a mí esto de mercenarios Venga Vamos a ver Venga Vamos a prepararnos Y el acueducto Lo tenemos ya en un turno Tu conocimiento en ingeniería militar Ha avanzado considerablemente Vale Vale Estos se están acercando aquí mucho, eh Y no me está gustando nada Se están acercando muchísimo aquí ¿Sabes? Vale Venga Gran faro No podemos hacer el faro, ¿no? Vale Unidad de apoyo a la época clásica Al estar adyacente en una de las ciudades Cuerpo a cuerpo Y no en las murallas Y saltan inmediatamente las ciudades Vale Penalización por belicismo intensa ¿Y eso por qué? Si me han denunciado A ver ¿Dónde es aquí el japonés? Pega Venga Dale Vamos a ver Vale, sí, es lo que tú digas Sí, sí, sí Así que sí, encéllame la espalda o lo que quieras Da igual Venga Venga, lo vamos a dejar aquí de momento Tenemos para que atacar a la apunta ¿Otra vez me denuncias, tío? Pues a la mierda ¿Tú también? Pues a la mierda Venga, que me denuncien aquí todos Bueno, bueno señores He cabreado a todos He cabreado a todos Que sí, tío, que sí Ahora, venga Y los a cagar ¿Tú también? ¿Tú también? ¿No? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también o no nos va a pasar? ¿Tú también o también? ¿Filmmas? ¿Tú también o erutas?" vale vamos a hacer un ariete 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 no una catapulta venga sapose